Técnica, 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 Técnica Primero, voy en muchas vueltas Luego paro, giro la cabeza Y aquí vamos a nadar, ¿eh? ¡Woohoo! Luego me paro sobre el pie derecho No me olvido, ahora debo girar sobre mí mismo Luego hago esto, y 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 esto ¡Y esto! ¡Muy bien, Calamardo! ¡Eso fue magnífico! ¡Eres el número uno!